Miren, vamos a empezar el satsang A mi me gustaría iniciar este satsang retomando un poco lo que estuvimos diciendo en el anterior Porque verdaderamente es mucho, muy importante que se entienda Entonces dijimos en aquella ocasión algo como que Porque nuestra misión, fíjense que estoy diciendo nuestra misión Lógicamente también es mi misión y la he asumido siempre de manera personal Pero nuestra misión porque francamente son muchísimas las personas Muchísimas más de las que imaginan que decidieron venir en este momento histórico al mundo Para colaborar con esta misión, son muchísimas Por supuesto, la inmensa mayoría no lo sabe aún hasta que la enseñanza les lleve Ese es nuestro trabajo, que les lleve Pero fíjense bien, estábamos diciendo en aquella oportunidad Nuestra misión es hacer un poderoso Ahorita lo voy a explicar y lo van a entender perfecto Es hacer un poderoso esfuerzo para llevar a los más posibles De la familia humana hacia su despertar espiritual En el punto medio inferior del proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana Este proceso de manifestación hasta el reino físico, material que es donde estamos ahorita Entonces, nuestro esfuerzo es hacer Nuestra misión es hacer el mayor esfuerzo posible para llevar a los más posibles hacia su despertar espiritual Exactamente en el punto medio, ahorita lo voy a explicar Del proceso completo de manifestación y reabsorción de la familia humana Hasta esta realidad física Ahora, para entender bien lo que acabo de decir Vamos a hacer uso de dos metáforas que ustedes ya conocen muy bien La mayoría de ustedes, pero van a ver que le van a entender bien Una de las metáforas, como siempre, es el edificio de tres pisos Y el penthouse que hemos hablado Entonces, para los que no han escuchado esto antes Hemos hablado de tres pisos y un penthouse que representan El penthouse representaría el reino divino O la trascendencia El reino divino o la trascendencia Y en la existencia habría tres pisos El piso tres, dos y uno El piso tres sería lo que llamamos tu parte espiritual Piso dos, entonces sería la mente Y el piso uno sería el cuerpo De subidita, cuerpo, mente y espíritu Ok Entonces ahí Tenemos la primera parte de las dos metáforas Tienen que imaginar este edificio tal y como lo acabo de describir ¿Ya estamos? Bien Pero luego decíamos la vez pasada Que el proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana Se lleva a cabo y lo explicábamos como el proceso de una V baja Una V la biodental, así lo explicamos Entonces decíamos está la V, baja y luego sube Estamos hasta ahí Bueno, entonces se van a imaginar el edificio Y luego le van a poner encima la V Entonces ya tenemos el edificio, tenemos la V El proceso de manifestación y reabsorción Creación de esta realidad Y finalmente el regreso al divino origen Manifestar y reabsorber Como tu ciclo respiratorio De sacar el aliento y reabsorberlo Entonces Se lleva a cabo de una manera gradual y progresiva ¿Qué quiere decir esto? Que imaginen un tiempo antes de que el mundo fuera Donde no hay existencia ¿No? La existencia es tiempo-espacio Entonces No hay existencia antes de que el tiempo fuera Es el reino divino Imaginen el marco teórico nada más Está ¿Qué habría? Penthouse Por eso no le llamen nunca cuarto piso Porque hay que distinguirlo entre trascendencia Y existencia ¿Si se entiende? Entonces en ese tiempo antes de que el mundo fuera Está Este penthouse ahí localizado No hay existencia manifiesta No hay creación cósmica No hay ciclo cósmico Yo Particularmente me he estado refiriendo Al proceso de manifestación y reabsorción De la familia humana Pero para que lo entiendan bien Entonces Si empieza a manifestarse Esa realidad dada Pues lo primero que tiene que aparecer Es el piso 3 Ahí está Si se sigue manifestando Aparece entonces el piso 2 ¿No? Y si se sigue manifestando Aparece el piso 1 Es donde estamos actualmente La familia humana Bueno estamos en el 1 y en el 2 Bueno estamos en todos Pero me refiero La familia humana físicamente hablando Está en el piso 1 Entonces Ahora ven que el proceso Es un proceso de descenso Hasta llegar a la experiencia Que llamamos La vida física en el mundo Cuando llegas al punto inferior De la B En esta metáfora Que estoy usando Es una metáfora Cuando llegas al punto inferior De la B Se llama punto medio inferior Ya llegaste hasta abajo Ya no hay que Ya no es más para abajo Pues Ya llegaste hasta abajo Entonces ahora Solo queda un camino Por eso yo dejé Dicho hace mucho tiempo Y quedó debidamente registrado Yo he venido Desde lo más alto Hasta lo más bajo Para guiarlos a todos Hasta la verdad completa O absoluta Entonces Esas palabras De entrada Pueden no Significar gran cosa Para la persona Pero viendo la metáfora Está muy claro ¿No? Guiar a todos Hasta la verdad completa Y absoluta Entonces Quiere decir que Se tiene que llevar A la humanidad De regreso ¿No? Hacia los planos Espirituales Hacia el piso 3 El plano 1 y 2 Es cuerpo y mente El hombre ya está Desarrollado en esos dos pisos ¿Si se entendió? Pero Llevarías al ser humano Al piso 3 Que es su despertar espiritual Y finalmente De regreso Al penthouse Al reino divino Entonces se entiende Perfectamente Guiarlos a todos Hasta la verdad Completa o absoluta La verdad Que no puede cambiar Tu eso es lo que Verdaderamente eres Tu eres la divinidad misma Haciendo un ejercicio De manifestación Y de absorción ¿Si estamos? Entonces Yo dije Estamos en el punto medio Y ese punto medio Es para Empujar lo más posible A la humanidad Hacia adelante ¿Si estamos? Entonces Como estamos en el punto medio Ya Lo que aplica Lo que corresponde Con el ciclo Imagínate que Tu respiras Imagínate que Has exhalado Todo tu aliento Ya no puedes Exhalar más Ya se acabó Ya se te acabó El aliento De los pulmones Ya te vaciaste Entonces ¿Qué te toca? O te quedas ahí Te empiezas a poner verde O empiezas a inhalar ¿Ya vieron? Ya Viene el proceso De manifestación De absorción Entonces Eso es lo que Actualmente Implica Porque yo he dicho Estamos en el punto medio Es un esfuerzo Que se hace Única y exclusivamente En el punto medio Inferior De la V Entonces Ahora Tenemos que Comunicar Yo les dije Nuestra misión Mi misión La tengo asumida Desde más De lo que ustedes Pueden imaginar Pero nuestra misión Como seres humanos Muchísimos De los que están Actualmente en el mundo Están en concordancia Con esta misión El problema Es que les tienes Que llevar La enseñanza Para que la recuerden Y se incorporen En la misión La reconozcan Y la suman Como propia También ¿Ya vieron? Ese es el trabajo Que se tiene que hacer Entonces Esta metáfora Es muy sencilla ¿Ya vieron? Desciende De ella asciende Términos que ustedes Conocen Es llevar al ser humano Hacia su ascensión De regreso Al reino divino O al padre ¿No? Ascender a la humanidad Entonces Llevarla de regreso Tienes que despertarla ¿No? Olvidó Su naturaleza espiritual Y divina Está caído Está olvidado Es decir Se ha identificado Con su cuerpo Y su mente El ser humano Cree ser Su cuerpo Y su mente Evidentemente Claro que Se le da Una instrucción espiritual Y le hablan De que hay un espíritu Y todo Pero el ser humano Está altamente Identificado Con su cuerpo Y su mente Con el piso Uno Y dos Entonces Todo el trabajo Es lograr Llevar a los más posibles Despertarlos Para que se incorporen En este proceso Y por eso Yo he hablado Por primera vez Del despertar Colectivo De la humanidad ¿Ya vieron? En el pasado Lo he dicho Muchas veces ya Jamás nunca Se había iniciado Un proyecto Colectivo De este tipo Se hacían Esfuerzos Individuales Algunos miembros De la especie Humana Que deseaban O anhelaban La vida espiritual Y divina Se les daba La información Correspondiente Y se les separaba Normalmente Del grupo Y luego Lograban su proceso Y a veces Regresaban al grupo Y daban alguna Enseñanza Al grupo Al pueblo Pues a la gente Pero como un proyecto Vean la ambición De la que estoy hablando Es un proyecto Colectivo Buscar empujar Las cosas Hacia un Ostertal espiritual Colectivo De la humanidad ¿Ya vieron? Bueno Pero entonces evidentemente Para que eso se logre Necesitamos llevar la enseñanza De la persona A la institución Tenemos que llevarla Esta enseñanza Fue dada a través De los años Por el que está hablando En este momento 30 años de trabajo Pero ya se vio la enseñanza Pero saben algo Las personas Pasan muy rápidamente Las instituciones Prevalecen un poco Más de tiempo Les daré un ejemplo Por ejemplo La universidad De habla inglesa Más antigua Del mundo Es la universidad De Oxford Inglaterra Anda ya Rasguñando Los mil años En el año Mil cien Fueron las primeras Congregaciones En ese lugar Cuando empezó A juntarse Lo que hoy conocemos Como la universidad Mil años ¿Ya vieron? Las personas Evidentemente Pues pasan Pasan rápido Una institución De mil años Aloja No solo A los fundadores O al fundador Sino después Y posteriormente Todas las personas Que se van involucrando Y que van Perteneciendo A esa institución Y van haciendo Un trabajo Sostenido A través De los años ¿Si se entiende La idea? Bueno Pues En nuestro trabajo Ya se cumplió La primera parte Del trabajo Explicar Debidamente Lo que es El despertar espiritual Ya está explicado No hay la menor duda Y no solo Está explicado De una manera Clara y sencilla Se ha logrado Se ha logrado Sintetizar Las místicas O espiritualidades Profundas De las religiones Más importantes Del mundo Demostrando Que dicen Lo mismo En su esencia No en su forma exterior En su esencia ¿Ya vieron? Entonces Esa parte Ya terminó Entonces De alguna manera Necesitamos Ir pasando La enseñanza Actualmente Ya le pusieron Un nombre Le llaman Enseñanza Shibashamo Porque ya está El proceso De institucionalizarla Y entonces Se llama Enseñanza Shibashamo Más aunado A la Universidad De Místicosofía Que es Más bien Un centro De acopio Y investigación De todo Lo que es El patrimonio Espiritual De la humanidad Bueno Pero entonces Enseñanza Shibashamo Debe de ir pasando Como lo estoy diciendo De la persona A una institución Entonces ¿Qué va a pasar En el futuro? Que Más y más gente Se van involucrando No solo En México O acá Entre nosotros Sino que ustedes Saben que ya están Haciendo algunos centros Prácticamente Ya en toda América En todos los países Hay centros Se llaman Centros Shibashamo Donde se está Difundiendo La enseñanza ¿Ya vieron? Hasta ahí va La cosa bien Y entonces Ahora sí Tienes un órgano Institucional Con el cual Pueden muchas personas Buscar Hacer un esfuerzo Masivo Un esfuerzo Mucho más grande Mucho más decidido Que una persona Sombra ¿Ya vieron? Las personas Va Va Muy rápido Aparte Venimos Hacemos nuestro trabajo Y marchamos En paz Otros tendrán Que continuar Esa tarea ¿Si se entiende? Hasta ahí está la cosa Bien Hoy Para los nuevos Que andan por acá No voy a hablar De lo que es El despertar espiritual Nada más estoy explicando Que así es La enseñanza busca El despertar colectivo De la humanidad Busca una redención Colectiva De la humanidad Es un proyecto A ver Hiper Ultra Ambicioso El despertar La redención Colectiva De la humanidad La palabra Ustedes saben Redención Que se ajusta mucho A la terminología Religiosa Local De México Viene de Redimere Para los que no Conozcan la palabra Entonces Emere Es una palabra latina Que quiere decir Coger ¿No? Es esto Es esto Esto es Emere Coger Y re Es nuevamente Recoger Entonces El hombre Vino en este proceso De manifestación Para tener una experiencia Lada Hasta el punto inferior Y entonces Ahora toca un proceso De redención Colectiva Si un hombre Lo hace a título Personal Despierta Y regresa Al divino origen Es una redención Individual De uno De los miembros De la familia Humana Más no De la familia Humana En su conjunto ¿Ya vieron? Y así es como Ha estado sucediendo En el transcurso De las eras Hay Despertares Espirituales Aislados De individuos Y Se redimen Es decir Son retomados Y regresados Al piso 3 Y del 3 Al penthouse Donde conoces Tu verdadera esencia Eso sí Es lo que eres Esencialmente Eres todo ¿Entiendes? Eres la cristina Cuando llegas A esa conciencia Sabes que eres No solo la trascendencia Eres toda la existencia Simultáneamente Eres todo Eres el uno y único Pero primero Nos vamos despacito Primero mejor bajamos Y vamos La B Recuerden que yo les dije Que la vez pasada Es con B labiodental No con B labial La B labiodental Es esta La B labial Con nada más los labios Sin los dientes Sin los labios Sin los dientes B es esta También lo mencionamos La vez pasada No nada más se trata De tener ganas Porque entonces sería Producirías una B labial Es decir Ha venido el proceso Descendiendo ¿No? Y aunque dijeras Vamos hacia arriba Vamos a regresar Vamos a nuestra naturaleza divina Si no sabes bien Lo que estás haciendo Entonces produces una B Que es esto Pero B Pero ahora sí Que pero B B pero B Entonces B Y luego B Te quedaste en el punitito De hasta abajo Entonces dices ¿Qué pasó? Se cebó El cohete se cebó Ahora sí Que la mecha andaba mojada Entonces ustedes me dicen ¿Y cómo sabes Que lo que estamos Informando acá Hará una B? Ah bueno Es que lo que se hizo acá Es que se tomó La mística De las principales Religiones del mundo Todas ellas Se juntó Esa información Y se demostró Que todas decían Lo mismo Y entonces después Obtienes aparte Aparte de que dicen Todas lo mismo Luego lo tienes que bajar A un lenguaje Que yo llamé Vulgarizar la enseñanza ¿No? Vulgarizar es darle enseñanza Al burgo Al pueblo Que somos todos Sin Sin que seas especialista En el tema Tienes que darle enseñanza De manera vulgar Es decir Coloquial O no sé qué otra palabra Se usa Pero para que toda la gente Pueda entender Clara y directamente Lo que estás diciendo Entonces Entonces dices Ah Entonces ¿Qué se hizo? Se tomó la mística De las principales Religiones del mundo ¿Por qué digo Las principales Religiones del mundo? Porque en el estudio De la historia De las religiones del mundo Ha habido Oficialmente Unas 33 ¿La vieron? Pero la verdad Es que solo 9 Tienen Un sendero espiritual Bien Definido Y claro Y explican Claramente Las etapas Místicas La escala mística Que se llama Para regresar Al origen De las 33 Solo 9 Entonces Si Entonces Esas 9 Si tienen Claramente explicado El sendero Depende Cada una De que nacieron Esas religiones En diferente Lugar Y tiempo Por lo tanto Se usa diferente Lenguaje Pero si tú vas Más allá Del lenguaje Vas a la esencia Descubres Que dicen Todas lo mismo ¿Ya viste? Ah Entonces ya tengo La mística universal Si Bueno Pero eso Resulta un tanto Perdón Un tanto complicado Ah bueno Y que tal si mejor La decimos De manera vulgar Vulgarizada Para que todo el mundo La entienda Yo dije Hasta niños De 10 6 8 10 años La pueden Entender ¿Ya vieron? Entonces Tienes algo Extra ¿Te dan cuenta El poder Detrás de lo que estoy Diciendo? Porque Hasta antes De ese momento Parecería Que todas esas Tradiciones místicas Dicen cosas Diferentes Y entonces Todos están Hechos Ahora si Que se hace Bolas El batiz Porque nadie Entiende nada Entonces Pero ahora Si ustedes Entran al trabajo A la universidad De místicosofía En línea Se van a dar cuenta Que eso Ya está Haciendo Si Si estamos Hasta ahí Bueno Ánimo Somos muchos Muchos más De los que imaginan Los que están acá Por supuesto Y otros En todas partes Del mundo Que acordaron Ustedes Estas palabras Les suenan extrañas Pero acordaron Participar Y empujar Esta misión Hacia adelante Pero Ahora tenemos Que llevarles La disemunidad Eso es un acto Complejo Porque si no la reciben No la reconocen Y si no la reconocen No pueden despertar Personalmente Ni pueden Compartirlo Con sus semejantes Con sus hermanos Con su pueblo Su familia Sus amigos Así están Entonces Esto que estoy diciendo Es importante Porque Ahora se acerca El momento De institucionalizar La enseñanza Yo lo acabo de decir Entonces Este acto De institucionalizar La enseñanza Logra Que ya pueda Esa institución Enfocarse Esto Lo que voy a hablar Es un poco institucional Pero Pues la verdad Ni modo Mejor si Se los voy a platicar De todas Para que entiendan Lo que es una bien Cómo manejamos O buscamos manejar Esta institución Fíjense bien Cuando una institución Se ha creado Ya muchos miembros Pueden entrar Y pueden propulsar El objetivo De esa institución ¿Cuál es el objetivo Y misión De esta institución? El despertar espiritual De la humanidad Ese es su objetivo ¿Lo vieron? Entonces Hagan de cuenta Que en las instituciones Normalmente Hay algo que le llaman Así lo llaman También en el mundo De los negocios Y en el mundo De las instituciones A lo que se llaman Los puntos de enfoque Cuatro puntos de enfoque En esto síganme Es un poquito técnico Pero es importante Que lo escuchen Cuatro puntos de enfoque Que siempre la institución Debe de estar cuidando ¿Ya vieron? Entonces Los voy a platicar rápido Y terminamos Es una cosa técnica Pero bueno El primer punto de enfoque Se llama Refinando tus cimientos Así es como se llama Refinando tus cimientos Los cimientos Son como los cimientos De un edificio Entonces si tú tienes En las instituciones Se llama Tu esencia institucional Tu esencia institucional Es algo así como Las directrices Que todos Toda esa institución Deben seguir Para lograr los objetivos De Que tiene trazada Esa institución Entonces Hagan de cuenta Que Todo se termina Resumiendo En algo que se llama Un manual de fundamentos Si ustedes entran A la página en línea Y entran A la página De Shiba Shambhu Y entran ahí A los centros De Shiba Shambhu Y se meten Ahí dice Manual de fundamentos Entonces el manual De fundamentos Son tus directrices Es lo que los negocios Hacen Y que llaman Tu visión Tus principios Tu misión Tu filosofía ¿No? Tu ¿Cómo se llama? Tu 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 lema Básicamente son Visión Principios Misión Filosofía Y lema Pero es el estudio De un estudio profundo No nomás escribe Lo primero que se te ocurre El primer día Entonces se llama Refinar Tu cimiento Ir viendo Que la institución Va refinando Y ahí Por ejemplo La misión Que nosotros tenemos trazado Es difundir la enseñanza Que llevará a la humanidad A su despertar Pero ya está Bien claramente definida No tienes que hacer Otra cosa Lo primero que se te ocurre ¿La vieron? Porque está definido El manual De fundamentos Si estamos hasta ahí Bueno Eso se llama Refinando Los cimientos Luego El segundo se le llama Expandiendo tu visión ¿No? Expandiendo tu visión Quiere decir Que tú no puedes lograr Nunca nada físicamente Que no hayas visto antes Con tu mente Es decir A ver La frase ideal sería Lo que ves Es lo que obtienes ¿Ya? A ver Me quiero construir Una casa Y supongamos Que tengo Dinero Para construir Entonces ¿Cómo la construyo? Pues que Ándale Pues me lo tengo Que imaginar Primero Entonces sabemos Que hay dos creaciones Necesarias Una creación mental Que después La paso A una creación Física Entonces De esa manera Amplia Ampliando Tu visión ¿Ya viste? Lo que ves Es lo que obtienes Si no lo ves No lo puedes obtener Y el ciclo que se sigue Es muy simple Ver Hacer Obtener Ver Hacer Obtener Veo más Ver Hacer Obtener Veo más Ver Hacer Obtener Y así pasa ¿Está bien? Entonces Esto es importante Tienes que estar ampliando Tu visión Porque vean De lo que estoy hablando Cómo vas a llegar Y llevar la enseñanza A todo el mundo Entonces Ahí tienes ¿Ya viste? Hay una frase Que es importante Que dice Fíjense bien Porque se relaciona Con este punto de enfoque Los únicos límites Son como siempre Los límites De la visión ¿Cómo? Tú estás limitada Por hombre o mujer Estás limitada O limitado Por tu visión Lo que tú ves En tu mente Lo que tú imaginas Va construyendo Tu vida Entonces Tienes que ir Ampliando la visión Entonces Una institución Como la que estoy hablando Vean el ejercicio Que tiene que estar haciendo Ampliando su visión Para llegar A más Y más Miembros De la familia Humana Para que el despertar Se vaya generalizando ¿Ya vieron que? No está esto buenísimo Bueno Esa institución A algunos les parece Aburrido Pero es interesante Y importante Que platiquemos un poco ¿No? Luego Hay un tercer punto Que se llama Crear un clima De éxito Y esta La frase ideal es El entusiasmo Es contagioso ¿Ya vieron? Y el desánimo También es contagioso Entonces Una institución Como la que yo estoy hablando Vean el nivel De empuje Y entusiasmo La palabra entusiasmo Viene de Enteos En Dios Esa sería la traducción Literal Pero quiere decir Inspirado por la divinidad Estoy entusiasmado Estoy inspirado Por la divinidad ¿Ya vieron? Entonces resulta que Imaginen una institución Que está empujando El proceso De despertar Colectivo de la humanidad En medio De los Grandísimos Problemas Que aquejan A la humanidad Del siglo XXI Hay grandísimos Problemas Entre países Hay grandísimos Problemas En relación Al clima Y al cambio climático Y al ambientamiento global A las contaminaciones Y a todo Entonces Muchos motivos Tiene la humanidad Y los seres humanos Para deprimirse Para desanimarse Las noticias Por todos lados No parecen Muy buenas ¿Si se entiende? Entonces El entusiasmo Es contagioso Entonces Esa institución Tiene que estar Empujando Y ver la meta Delante Y el triunfo Inevitable Del objetivo Trazado El despertar De la humanidad ¿Cuánto va A tardarse En hacer? Eso ya veremos Y si aquí Se termina todo En el piso Uno Seguimos en el dos No hay nada De que preocuparse Entonces Ahí tienen la idea El ánimo De estas instituciones Que ganieron En medio de grandes Dificultades Que atraviesan los países Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista De evaluaciones monetarias Desde el punto Ya saben Luchas de poder De todos los tipos Políticos Religiosos Cosas muy complejas El hombre El hombre está Inmerso Actualmente En eso Todos lo sabemos ¿Se entiende? Pero esta institución Tiene que propulsar En la inclusión No ver nada más Que la meta lograda Está viendo Qué fuerza Tienes que tener Bueno Entonces ahí tienen El tercer punto De enfoque Y el cuarto Y último punto De enfoque Que apunte acá Se llama Promover la innovación Esto podría ser En los negocios Se diría algo así como Piensa más en grande Y mejor que tus competidores Eso en el mundo De los negocios Promover la innovación Piensa más en grande Y mejor que tus competidores Pero nosotros Por lo que hacemos Le vamos a tachar La palabra competidores Entonces le vamos a poner Piensa más en grande Y mejor que tus aliados ¿Quiénes son tus aliados? Todos los seres humanos Hubo organizaciones Que en el pasado Sostuvieron la llama De la enseñanza Del despertar espiritual En el mundo Sin importar En qué lugar lo hicieron Y de qué forma lo hicieron Y todos los que actualmente Lo están haciendo Hombres de buen corazón Que lo que quieren Es un mundo mejor Para ellos mismos Para sus familias Pero para la humanidad Y su conjunto ¿No entienden? No tienen vertida Su atención E intención Sobre sí mismos Exclusivamente Que llamamos Un hombre más egoísta Más centrado En el ego En el yo El ego En latín es yo Entonces Las personas más egoístas Centran su vida Y su quehacer humano Exclusivamente En sí mismos En el yo En la satisfacción Mía personal Y Lógicamente Ese yo Incluye a veces La familia Pues sanguínea Pequeña Vamos a decir ¿No? Entonces Ahí tienen la idea La idea sería Entonces Que de alguna manera Tus aliados Vienen siendo Hombres de buena voluntad Que no solo han buscado Su despertar espiritual En el pasado Buscar la verdad Buscar revelar El misterio De la existencia Sino que Sostuvieron esa llama Durante siglos ¿No? Y que Han llegado hasta nosotros Todas esas enseñanzas Gracias a ellos Y muchos que actualmente Hacen lo mismo Entonces Piensa más en grande Y mejor que tus aliados Empiezas a ver Una visión más grande Más poderosa ¿Ya se entiende Lo que yo estoy hablando? Fíjense bien Con esto creo que Podemos terminar Yo me estoy refiriendo A la familia humana Y lo empecé a hacer De muy poco tiempo A la fecha Entonces Cuando yo me refiero A la familia humana Debemos entender bien La palabra familia ¿Ok? La palabra familia Viene de Famen En latín Famen Y lo que quiere decir Es hambre Entonces se entiende Un lugar En el cual Ciertos Individuos Pues Van En un hogar Alrededor del fuego Donde se cocinan Las liandas Se cocina El alimento Un lugar Donde varios individuos Van a saciar Su hambre Eso es lo que se llama La familia Llegan entonces A saciar El hambre ¿Qué se entiende? Por supuesto En el pasado Ahora las familias Son núcleos Muy pequeños ¿No? Pero antes Eran familias Más grandes Eran cabezas De familia Es decir En una familia Estaban involucrados Si la persona Era poderosa Y tenía dinero Etcétera Riquezas Todo lo que es Los sirvientes Los esclavos Y los cosanguinos Todos Eran familia ¿Ya vieron? Porque todos Saciaban el hambre En el mismo lugar ¿Ya vieron? Y cada familia Tenía un cabeza De familia Es decir Un pater familius Un padre de familia Que se encargaba De que todos Los miembros De la familia Todos Los que saciaban Su hambre ahí Entonces Comía ¿Ya vieron? ¿Ya se entiende? Bueno Cuando yo me refiero A la familia humana En el sentido De la enseñanza espiritual Es Esta familia humana Donde Que toda la familia Humana Toda la humanidad En su conjunto Pueda saciar Su hambre De conocimiento Espiritual Que pueda Saciar Su necesidad De conocer La trascendencia De responder A las preguntas Vitales ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la trascendencia? ¿Cuál es el misterio De la existencia? ¿Ya vieron? Que es un hambre Que la humanidad Tiene Entonces Cuando yo me refiero A familia humana Me estoy refiriendo En ese sentido De hambre Para que Todos aquellos Que tengan Esa hambre Puedan saciarse En otras palabras ¿No? Que se dijeron Hace dos mil años Aquellos que beban De las aguas De este pozo Volverán a tener sed Aquellos que beban De las aguas Que yo les daré De las aguas De las aguas Del espíritu Habrán saciado Su sed Para siempre ¿Ya vieron? Porque el ser humano Cuando sacia Su sed De conocimiento Y de trascendencia Y de origen divino Que estoy haciendo Acá Por eso se llama Conocimiento místico Viene de misterio De misterio Es revelado Destapar el misterio Conocer la verdad La verdad absoluta ¿No? Yo les estoy diciendo Que esa verdad absoluta Es que esencialmente El ser humano Y la familia humana Son la divinidad Toda la existencia Es la divinidad Ha emanado De la divinidad Y vuelve a la divinidad De regreso Con el fruto De la experiencia Obtenida ¿Sí estamos? Bueno Pues ahí tienen Lo que está en marcha Entonces Los niños así Chiquitos Como estos Que traes tú Tus hijos Entonces En el futuro La idea Es que puedan Tomar la enseñanza Una piensa Más en grande Y mejor Que tus aliados Debemos Llevar la enseñanza Al mundo laico De los colegios Ya lo he platicado Muchas veces Para que los niños Lo puedan absorber Desde un punto de vista Apegado a las disciplinas Y a la ciencia De la psicología Entonces Porque el despertar Espiritual No es más que El despertar De la conciencia De ser ¿Entendieron? Hoy no voy a explicar Para los que no conocen Esto No lo voy a explicar Es lo mismo Decir El despertar espiritual Que el despertar De tu conciencia De la conciencia De ser Darte cuenta De que eres un ser Eso es ¿Ya vieron? Entonces Hasta ahí Son las cosas Bueno Yo creo que Con eso basta Entonces Si se entendió Ánimo ¿Por qué? Estamos hasta abajo En el puntito De hasta abajo No pasa nada Ya no podemos Ir más para abajo Esa es la buena noticia Entonces Ya Para abajo Ya llegamos hasta abajo Ya estamos en el plano Físico De la existencia Más físico Te quieres ponerte así Ya no Ya estás bien físico O sea Agárrate Y vas a ver Que hacías Entonces Ya nada más Vamos a La buena Esa es la mala Pero no es mala ¿Entienden? Es parte de una experiencia humana Lo explicaré después Un poco más Es casi La puesta en marcha De una obra de teatro Ya lo explicaré después En la siguiente En la siguiente sesión Si se entiende Pero El proceso ha venido Hasta este punto Y yo les digo Viene el momento Por eso yo dejé De todos lados Dicho El momento ha llegado Es momento De despertar La hora Ha llegado Es momento De despertar Ya es momento De despertar Entonces Por eso Cada vez Si ustedes se fijan más No casualmente Sino causalmente La humanidad Ahora Empieza a recibir La información Espiritual Profunda De todas las tradiciones Del mundo Ya las tenemos Al alcance De la mano Antes no estaba Si se entendió Estaba guardado En monasterios Etcétera Pero su parte Mística profunda No estaba Estaba en una religión Más superficial Ético Moral Vamos a decir Pero no El verdadero conocimiento Del despertar Espiritual Ya salió Ya lo tenemos Al alcance De la mano Ya lo podemos estudiar Ver que es coherente Que todo dice lo mismo Y entonces Buscamos nuestro despertar Entonces La buena Ahora si te vas Para arriba Vas para abajo Ya vas abajo Ya no Porque no hay plan Más abajo A ver Te digo Saca tu aire Por favor Y ya lo sacaste Te digo Saca más Saca el doble Te pones verde Ya no puedo sacar más Lo único que te queda Es inhalar ¿La vieron? Entonces Esto es exactamente Lo mismo Se tocó El punto inferior Se hace un esfuerzo Decidido ¿No? Yo he venido Desde ahí A dar La información necesaria Para que empiece Ese proceso De regreso Y entonces La humanidad Pueda marchar A regiones elevadas De ser ¿Está bien? A regiones espirituales Y finalmente El anhelado Reino Divino ¿Está bien? Bueno Muy bien Vamos a descansar Un ratito Y Vamos a Levanten sus manos ¿Cómo te llamas Mi vida? Que no me quieres ver A los otros ¿Cómo? ¿Se le llama Nicole? Ah Bien Nicole Muy bien ¿Cómo te llamas? 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 Gracias.